¿Qué tal amigos? Espero que estén bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video Disculpen mi ausencia, pero esta vez creo que si será el último video de este año En esta ocasión voy a mostrarles las compras que hice el día de hoy en una tienda a la que fui recientemente Pero tenía que mostrarles lo que me dieron esta navidad Que vean este War Talk dual de Halo El Batman de Justice League y Jessica Jones No les hice video porque pues se me fue, así que nomás para mostrárselos Déjame, voy a mostrarles rápido las compras que realmente es de una tienda que recientemente habido Así que vamos a verlas Ya está, ahora sí, ya con el escritorio típico normal que no quiere enfocar Y pues fui a una tienda, bueno no es una tienda, es una cafetería llamada Nueva que abrieron aquí en Chihuahua Llamada Héroes y Villanos Que les dios a una cafetería y ahí vendían unos cómics Y no me puedo aguantar a comprarlos Tiene el Batman número 37 de Endgame Que este no lo tenía y el número 38 ya Pues tengo este Completo ya este arco Obviamente me faltan muchos nubes de Batman Y la que para mí fue el premio mayor Aquí está Watchmen Número 1 y número 2 No tenían el resto Así que voy a ver si los consigo Después Después de todo un rollo ya por fin Me hice de Watchmen Y va a ser la primera vez que lo leo Así que espero y así que desayame suerte Y ahí está Les digo todo lo que compré La verdad Les digo no es mucho Pero realmente Sería Es bastante padre Ustedes díganme en los comentarios Que fue lo que les regalaron esta Navidad Y que cosas han comprado Y por mi parte quiero desearles un feliz año nuevo Y que el próximo año Pues seguiremos con todo esto Vale Nos vemos en esta ocasión Hasta luego Yo soy Arsenal117 Y esto todavía no acaba Esto solo es el inicio